Luis Barrio Nuevo, gracias por estar aquí. ¿Va al paro general? ¿Se adhiere? ¿No se adhiere? ¿El azul y blanca? ¿Qué pasa ahí? No, no hay ninguna... En ningún momento se habló de paro. En ningún momento... Michelli habla de paro. Jackie hablan de paro. Está bien, pero eso es... Y marchan, y marchan. Ese es un tema de ellos. Es la CTA. Si es que yo creo que leí hoy también, o escuché que para el 2 de junio hacen un paro. Sí. Con movilización a la plaza, bueno. Ustedes no hacen... No, nosotros no. Ninguna de las tres CGT que nos fusionamos en una, allá hay una comisión de unidad. Pero, vuelvo a repetir, por ahora en ningún momento se habla porque estamos preocupados por ir cerrando las paritarias, que es fundamental. O sea, sin haber logrado todavía algunos gremios, en el caso del nuestro, cerrar paritaria, se podrán imaginar a dónde se fue el poder adquisitivo de la paritaria anterior de los trabajadores. O sea, estamos con un problema, yo creo que bastante preocupante. Preocupante. Si el jefe de gabinete dijo que este es el peor momento, me quiero morir. O sea, ni un nativo de decir, ya va a pasar esto, lo que viene mejor. Yo creo que estamos... Yo lo veo, la situación la veo mal. ¿Cómo define? ¿Cómo define? Usted lo ve mal. El tema nuestro, le digo que hay dos restaurantes que tomo, uno Madero, otro puede ser acá a la cañita o puede ser otro de la recoba, le digo que perdieron, uno perdió, que tiene tres negocios, perdió dos mil cubiertos. ¿Dos mil? Sí. Y otro negocio, que es uno de los más caros, perdió mil. O sea, que también arriba duele. Y ni hablar de lo que tenemos nosotros en la periferia que están cerrando directamente. ¿Por qué? Porque hoy le aumentaste el agua, la luz y el gas. Tres elementos importantes que hacen. Y el tras cartón, el tema del alquiler. Claro. Con lo cual, no puede. Hay un restaurante muy importante, la Panamericana, en Pilar, que me llamó ayer el dueño, que también es un... que era de Leach y asociado. Y trabaja muy bien. Me dice, Luis, yo hasta ahora no despedí a nadie. Vamos a aguantar, pero se vino abajo. Ahora, si ustedes quieren cerrar un 35%, yo tengo que echar a tres. O sea, claro, vas a pagar. Con echarme tres trabajadores a la calle, vas a... Y por qué no decir, bueno, mirá, cierro, porque esto, esto y esto no lo puedo pagar. Pero no en canje. Los trabajadores no son canje. Pero la situación es delicada. Ustedes tienen hoy lo que pasó, que lo venía preveniendo, porque el gremio más importante que hace San Martín de los Andes, Angostura, Bariloche, es el gastronómico. Después está comercio. Bueno, hoy hubo una marcha impresionante con lluvia al centro cívico. Bueno, yo vine al canal al señor Leonardo Morcelo, que es presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Villa Langostura, que dice que le tiraron salvavidas de plomos, no solo por estos aumentos, porque no le sirve pagar en diferido tampoco el gas en el mes de... No, porque ese es el ofrecimiento. También Beretina y el gobernador salieron preocupados, porque dice, te dedoblo, pero no te rebajo nada. El año que viene me pagas la cuota esta del 50% y además pagas el 100% ya. Una locura. No, no. Ahora, ¿qué pasa? Ellos están preocupados porque creo que estaban, yo estuve hablando con los secretarios generales que tengo en Bariloche y la preocupación mayor de ellos, que se habla de un boicot patronal también, o sea, de no abrir. Y ustedes saben que todos están esperanzados en las vacaciones, fundamentalmente, todo lo que tiene que ver con el turismo desde San Martín hasta Bariloche. Ahora, ¿no da la sensación de que en materia de tarifas el gobierno quiera retroceder o por lo menos Aranguren? No sé. ¿Cómo juzga usted la gestión de Aranguren? Yo, se imagina que son empleados del presidente, pero yo creo que, indudablemente, él está con un problema muy serio que es el tema de las licitaciones, que la ganó, oh casualidad, la empresa de él. ¿Por qué dice, oh casualidad? Bueno, porque indudablemente todos sospechamos de que seguramente, siendo gobierno él, habrá favorecido a Shell, porque es así, natural. Y por el otro lado, yo creo que si él fue el de la idea esta, porque esta es una idea macabra, porque venimos, Clara, venimos de favorecer al campo que nos parecía bárbaro, porque del campo sale la producción también para la exportación. Sin duda. Y que entra dinero. Y las economías regionales. A las mineras los mismos, ¿cierto? Al empresariado en general, con el dólar, le quitó el cepo, se fue a 14, que hoy yo creo que ya no le está sirviendo. Está bien. Pero después vos, gobierno, que no fuiste capaz de dar un aumento a los jubilados, un aumento de paritaria, para cuando te vengan este incremento que hubo, que quizás no sea toda la culpa del gobierno de Macri, pero sí la estampida que hubo de precio en la canasta familiar, que viene de noviembre en adelante, fue tremendo cómo se subieron los precios, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo, hay parte que ya reconocemos de cómo encontró el gobierno, que creo que falta una cadena nacional de que el presidente explique todo, y todo lo que la normalidad es la justicia. La justicia está funcionando, aparentemente hay un apuro en los jueces. Bueno, tendrán que ir presos y devolver todo lo que robaron durante estos años. Para eso están las investigaciones. Por eso digo, pero hoy la gente se está olvidando de esto. No, claro, sí. Porque ya está, ya la mandaste a la justicia. Ahora, escúchame, ¿cómo me arreglaba ponerme un peso en el bolsillo? Y le digo, Clara, en el tema nuestro, el tema nuestro es gravísimo el tema gastronómico. ¿Por qué? Y porque dejaron de consumir. Claro. ¿Por qué? Porque no, la plata no la tienen. Pagan gas esto, pero no consumen. No, no, todo lo que tienen que, el combo que tienen que pagar, tienen que mantener los trabajadores. Y yo le digo que ya el consumo se retrajo, ya está. Sí. Con lo cual, trabajadores a la calle. El 75% de los argentinos admite que bajó el consumo. El 75%. Ni hablar de los cines y los teatros, ¿no? Que son, en definitiva, donde vos también te das el lujo o el momento de parciamiento, de sacar a los chicos, a la familia, a la pizzería, a llevarlo al cine. Fueron o no va. Ahora, ¿cómo viven? Yo qué digo esto, Clara. Yo creo que el presidente tiene que tomar una medida ya urgente. ¿Qué le dirías al presidente si lo tuvieras acá? Le diría al presidente que hay un fusible, justamente, en el área eléctrica, que creo que ya es hora de que alguien pague esta culpa. ¿Por qué es doloroso? Si los ministros, que uno puede hablar con ellos, porque la verdad... Aranguren, decimos. Este es un... Por supuesto. Es el gran responsable. Yo digo, a lo mejor están ellos en una carcasa hoy que no los deja ver lo que está sucediendo. Y yo digo, yo lo veo. Porque todo lo que era la periferia de las pymes, que a la mañana me toman el café con leche, el café, la dos, tres, media luna, fuiste, son 100 pesos. Ya pasan de largo. Al mediodía bajan todos, lo de las pymes, los encargados, las fábricas, bajan a comerse algo. El asado, el bife, o sea... Bueno, todo eso se suprimeó. O sea, está paralizado. Y ni a calvar, cuando te vas más allá del primer cordón de Buenos Aires, la situación cada vez es peor. O sea, por eso digo, creo que nosotros no estamos, nosotros queremos ayudar. No estamos en algo, es decir, en ningún hecho de conspirativo político que puede estar el peronismo residual que conduce Gioja, que dice, yo voy a apoyar, el PJ va a apoyar, es decir, nosotros tomamos medidas de fuerza. Él nos está a nosotros incentivando para que hagamos al gobierno de cinco meses que le hagamos por. ¿Y ellos qué hicieron durante estos dos años? Si Iguana le decían a la corrupta más grande que tenemos los argentinos. Entonces, por eso digo, frena un poco que a nosotros no nos lleva nadie de las narices. O sea, nosotros somos conscientes, nosotros somos prudentes. El presidente no se escucha, pero yo creo que llegó un momento en el cual, yo digo, estamos en peligro. Por eso la aparición de la iglesia, ¿no? Marcando hoy Poli, por ejemplo, con mucha moderación y precisión, ¿no? Escuché el final. Escuché el final donde creo que él aconseja al diálogo, pero con resultado. O sea, dialogamos, dialogamos, pero me entra por un lado y me sale por el otro, pero no está igual. ¿Hay posibilidad de recrear ese diálogo justamente? ¿O es juntarse y punto? Yo creo que él tiene que hacer un... Hoy en esta coyuntura tiene que hacer un diálogo argentino, como lo hizo Dualde en aquel momento. Tener la iglesia, tener los empresarios, tenés el movimiento obrero, y con el gobierno yo creo que tenés que conducir también a los partidos políticos. Creo que dentro del gobierno hay sectores más dialoguistas y otros que son más halcones, digamos así. Tenés a Durán Barba que dijo, bueno, no, la pobreza no existe, no hay hambre en la Argentina. Incluso Pinedo le contestó. Incluso Gabriela Michetti acá. Sí, bueno, pero... ¿Ves que en el gobierno hay...? Durán Barba es un elemento que a él le pudo haber servido y que no se lleve la gloria de que es un gran sociólogo o un inventor de la pólvora. Acá, los grandes responsables de haber perdido las elecciones fueron los que nos conducían al peronismo. O sea, haberlo puesto a Aníbal Fernández, yo le digo, como gobernador, iba Domínguez, olvídese, era Domínguez el gobernador, no tengo ninguna duda. O Randazzo. O Randazzo, que estaba muy bien puesto en la encuesta. Entonces, se llevan puestos Scioli, que es iguana, a un comunista de compañero de fórmula. O sea, peor no podían haberlo hecho. Con lo cual, en esta Durán Barba no tuvo nada que ver. No hubo ningún acertijo, ni ningún misterio a decir, porque íbamos seguro a la derrota, de la manera que el gobierno ya había manejado durante 12 años la corrupción en la Argentina. Por eso digo... Hoy si el gobierno tuviera que dialogar, ¿con qué peronismo debería dialogar? ¿Con el de Masa, con el de Scioli y Giocan? No, él tiene que dialogar con las cámaras. Con Pichetto, seguramente. Y después tiene el peronismo que tiene que ver con el Frente Renovador 1, en la Cámara, que son los que hoy definen. Y después tenés un peronismo que también está Bocio, Romero, que está conduciendo. Y está el Frente para la Vitoria, que conduce Recalde. Bueno, yo creo que en la Cámara son hoy los actores. Hoy no hay el peronismo de Gioja y de Scioli. Es un peronismo residual, no va a ningún lado. Eso no tiene ninguna chance de colocar diputado, nada. Eso yo creo que tienen que barajar y dar de nuevo y prolijar también para adentro el peronismo. ¿Crees que el gobierno necesita recrear un diálogo? Porque la situación social para vos es mala hoy. Bueno, yo creo que los radicales tienen experiencia en este mundo, ¿no es cierto? De haber gobernado, no haber terminado. De haber sido gobierno y teniendo las cámaras, los gobernadores y el movimiento obrero en contra. Y hoy están insertos en Cambiemos. Y ellos mismos están planteando... Sí, Sanz lo está haciendo, sí. Y bueno, dialoguemos. Dialoguemos con el peronismo también, dialoguemos con el movimiento obrero. Por eso yo digo, acá hay que sincerar. Pero de la manera que hoy, hoy le digo, Clara, hace un mes yo estaba preocupado. Hoy yo estoy recontra preocupado. Y yo se lo expliqué al presidente. O sea, la reunión que hemos tenido... ¿Qué le dijo? ¿Qué le contesta él cuando le explique eso? Bueno, que vamos a salir, que vamos a salir, que vamos a salir. Tampoco creí yo nunca, porque también se lo dije, apropio y extraño, seis meses. No. Necesita por lo menos un año y medio de pido, pero frena un poco y fíjate que creo que no vas a llegar a los seis meses por estos problemas. Hay amparo en todos lados ya. Y los jueces están dando el amparo de que no se pague. Y eso es más grave, yo creo que es mucho más grave, que no te sientes y que revea esto. Él tiene que reveer la medida que tomó. Él la tiene que hacer porque si no estamos mal. Necesitamos reveer. Y te vuelvo a repetir, nosotros seguimos dialogando, tratando de ver cómo cerramos paritaria. Y no hay ningún ánimo en ninguna de las tres EGT que ya están funcionando en una, de que digamos, vamos a hacer un paro, vamos a salir a la calle. La CTA está bien. Vos tenés un Jaskin que era aplaudidor, nunca habló hasta ayer. Sí, ahora está más movilizo. Hasta ayer. Que fue también que por el poder le robó las elecciones al chico a Michelli. O sea, pará, ahora no te vengas a hacer el caudillo de que querés parar. Bueno, pará. Luis, nos quedan 30 segundos reales. Entonces, pero usted es un hombre que en algún momento fue dirigente de fútbol, hoy un hombre como Moyano está, es central en todo este conflicto que hay en la AFA. Dicen que le van a intervenir y que Graciela Ocaña podría ser la interventora. No, no. No, porque le pregunto. Sí, no hay ninguna posibilidad. Yo creo que, la verdad que es desastroso que no se pongan de acuerdo. Ustedes saben que después del presidente viene el presidente de AFA, que es importante. Pero acabo de tener una corrutela en FIFA, en la Comegol y acá también en la AFA. Entonces, no jodan más, muchachos. Cartón completo tenemos. Siéntese, mientras la servina descubría, está viendo cómo van presos unos cuantos de ahí, porque ahí eran 1.600, 1.500 millones que iba y que no iban todos para los clubes. Así que por eso digo, este es un tema de Tom y Daca que están muy encerrados ellos en el tema de la AFA, que lo tendrán que resolver ellos. Menos mal que no estoy yo, sino en Chacarita, sino estaría a lo mejor también lo que está haciendo Moyano. Que no sé si es el candidato a presidente él o es Chiquitapia, que es el diablo. Luis, muchísimas gracias. Gracias a usted. Continuamos, vamos a tener un debate. El segundo semestre será El Salvador. Vamos a verlo. Gracias. Gracias.